y ahí brotecito y acá trae otra guía se siente suelto ven eso blanco todo eso es cochinilla no la chiquitita variedad no soportó miren miren esta iesa de cielo ya lluvió había un arco iris precioso pero no estaba en casa para mostrarles y vine un ratito a ver a estas niñas como están chicos abuelas felices verdad canijas felices miren qué bonitos colores pastel tiene ella este es a mí contentillas qué felicidad oigan miren qué bonitos colores yo sí sí le veo y este me encanta porque no ha perdido su color sigue igual de lindo y tan bonitas mis niños hermosos miren esta flor de luna no están felices estas también necesito darle una limpiada y quiero capitarlas oigan miren quiero enseñarles esto acá con luz miren trae ahí brotecito y acá trae otra guía a esta niña le encanta el agua miren cómo sacó esa hoja completamente blanca tengo un montón con ella pero por fin está despegando y saben qué ya sé por qué mis mis clavatums están raro a mí se me había olvidado miren lo que se está volviendo a ver 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 si se vuelve aclarar el cielo para que lo puedan ver este ah les digo que creo que ya sé que es lo que tienen mis clavatum resulta que ahorita ellos están dormidos ellos son de frío entonces ahorita por eso están así ha hecho tanto calor ellos están dormidos entonces esa es mi teoría vamos a ver y otra cosa que me di cuenta es que miren el cuarzo está del mismo color que los que los que los a jacohu no mentira estoy si se mentira soy los gansú está del mismo color que el cuarzo miren esta niña tan linda está bien se quita necesitas lloverte amiguita este también se tarda mucho en hidratarse no sé por qué espero que te pesque más lluvia más lluvia no ha crecido pero está muy bonita esta niña tiene un color muy bello y a ella se acuerdan que le corte unas a ver déjenme ver si puedo sacarle sin sin tirar nada más a ver le corte unos para él y álvaro y miren cómo está ya están grandestitos esos bebecitos repartan su cuso oigan regalen y van a ver cómo las suculentas les van a regresar todo eso por ahí me anduvieron preguntando por mi cuicatecana miren aquí está ahí va agarrando lluviecita y poniéndose linda este otro gordito también hoy se siente raro se siente raro como muy suelto miren déjenme lo reviso vamos a hacer esto voy a revisarlo es que está se siente suelto del sustrato pero esto está raro y está muy muy suelto no sé pero como que está echando raíces entonces ahorita no lo voy a mover porque miren está bien bien suelto ahorita no lo quiero mover mucho porque ay recuérdenme revisarlo porque como está lloviendo no quiero maltratarlo y que luego vaya a agarrar algún hongo o algo así ay Dios mio pero recuérdenme revisarlo miren acá hay un bebito de este es un bebito de clavatum y está acá tirado ay les digo que este clavato me está sufre y sufre y no sé el otro día le puse ella no me acuerdo si tenía cochinilla o qué y ya bueno pues ahí le arreglé le rellené con un poquito más de sustrato porque también le faltaba ahorita pues abro ay miren esto ven eso blanco todo eso es cochinilla no enfoco pero o sea la planta está queriendo echar raíces y estas canijas comiendo todo no canijas no canijas no manches no manches me le están comiendo lo que están sacando oh están todas las hojitas estas que puse aquí de crispate tienen cochinilla y ya están empezando a echar raíces pero están llenas de cochinilla también malditas camijonas entonces voy a tener que estar muy atenta voy a tener que poner aquí insecticida porque se muchas entonces por qué no tienen las imbricatas cochinilla o sea están con las crispate les valen las imbricatas no están con la imbricata están con las crispate ay rosas canijas estas miren qué hermosa está ella wow está bien divina y acá hay muchas hojitas quiero que llueva más que llueva suficiente porque no ha llovido suficiente miren este es mi híbrido bonito que lo puse aquí se empezó a levantar super bonito mi laguita miren ella que es de los de ángel es de chavarilla celeste siempre había estado con sus hojitas para abajo siempre le ha faltado agua miren cómo está ahora ya se está levantando es muy sedienta y ella también es de ángel ella es colorata portolimanensis y ella también es muy sedienta muy muy sedienta esta linda de aquí que es un híbrido de cante también es muy sedienta pero es muy bonita entonces estoy tratando de darle más humedad para que se ponga más linda de sus hojas y bueno miren esta es la ice rose que se me accidentó no la moví de la maceta está en la misma maceta toda quebrada como pueden ver para recordar ese terrible accidente tiene muchas hojas que no se le volvieron a hidratar pero ya tiene apice nuevo y completamente sano entonces ya no tengo miedo lo que me he dado cuenta últimamente he estado descubriendo que hay cochinilla en raíces en tallo y raíces así que tengo que estar bien pendiente revisándolas a todas porque si hay mucha mucha cochinilla y tengo que estarles quitando también la hoja la hoja seca la hoja muerta para que no haya pues acumulación y que no se genere la cochinilla porque están a la orden del día las canijas no están perdonando nada me encanta esta violet doble y me está saliendo una bebita más ya vino la penichongli que haces aquí penichongli? y pues bueno ese fue el encuentro que tuvimos con la cochinilla les voy a poner un poquito de insecticida de una vez para que las vaya eliminando déjenme lo traigo todavía me queda un poquito de boom así que lo voy a aplicar aquí yo siempre tengo cuidado a pesar de que uso boom que cuando se suponía que no era ofensivo o sea que era un producto muy inofensivo yo siempre he tenido mucho cuidado de que aplicarlo de lejos ay yo casi no tiene aplicarlo de lejos que no del viento este y cositas así para pues para no tener contacto porque al final de cuentas es un insecticida y ahora que sé que es peligroso pues hay que tener mucho más cuidado con él estoy viendo por aquí te quemaste o tienes ácaros también bueno tuviste no sé Rick pero pues a él también lo curé así que debe ponerse bien se me hace que se quemó a ver este no tenía coches no no otro no tenía coches este y pues bueno así la cosa ya le puse coche digo boom para que la coche ya deje de de estar atacando las raíces que le están saliendo a las hojas de crispate para que puedan salir las rosetas porque pues si no me dejan las raíces nunca me va a dejar crecer el brote miren hay unas hojitas aquí de lilac mist que ya dieron brote ven muy bonitas este porque se acuerdan que estaba como malita y malita y resulta que no tenía nada de raíces la mochamos le quitamos hojitas y deje ahí las hojas y ya están sacando brote todas lo cual me hace muy 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 feliz este bueno y este me tiene muy intrigado diga no sé qué hacer está muy curioso no sé si le falte que lo entierren más está muy raro pero si si tiene raíces hacia abajo lo voy a revisar esta señorita se va a bañar por primera vez con una pan bomb verdad estás emocionada aquí ok vamos a ponerla a ver papá agarra una chiquita porque no sabemos se supone que las grandes son para tina regular esta tina pues es chiquita huele bien rico verdad vamos 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 mira esa te gusta ponte aquí mami para que veas ponte aquí ahí va no la vientes nomás la pones ahí encima listos si una dos tres wow huele bien rico verdad si ya viste que hay brillitos de de princesa en el agua ya viste como brilla brilla bien bonito wow no a ver se acuerdan de las plantitas que me regaló álvaro la chiquitita variegada no soportó miren se murió a pesar de que la tengo adentro de la casa y la suyón por más que intenta intenta no ha echado raíz nada de raíz entonces la voy a poner ahora o la puse en terapia de agua a enraizar en agua a ver si así echa alguna raícita porque no ha querido y ya se está deshidratando mucho es que está muy pequeñita y ay jule pues ya ya se acabó el día ya andamos en en últimas ya se bromeó a lesa ya se subió a lesa también yo ya limpié aquí un poquito este y pues ya es hora de ir a dormir a descansar mañana será un otro día mañana quiero hacer algunas cosas con lesa hoy me di cuenta que esta pilea está sacando muchas hojitas nuevas si le gustó el cambio este pero tengo que estarla girando porque está volteando mucho hacia la ventana ven sus hojas amarillas es por la cantidad de sol que le da le está dando mucho sol este esta está igual miren pareciera que trae cochinilla pero parece que es solo basura una bebita miren ella y tiene una bebita acá que creo que está sacando hojitas nuevas entonces también está feliz vamos a voltear para que empiece a ver hacia el otro lado aquí está la otra pilea también trae ahí crecimiento y también está muy pálida porque le da mucho sol pero me encanta lo que voy a hacer es que le voy a poner fertilizante porque ya le hace falta tiene unas bolitas ahí de osmocote pero ella tiene mucho con ellas necesita osmocote nuevo pero me encanta su forma está bien bonita y ya como está en barra tengo que darle agua bien seguido como un día si un día no estoy viendo acá mis hojitas de Mont Blanc y Monroe o Monroe y todavía no sacan nada y acá tengo otras hojitas de crispate tenemos una o dos tenemos dos rosetas y tres raíces o sea tres con raíz y dos con roseta una charola de hojitas me la llevé para arriba porque aquí no como que no no les estaba cayendo muy bien y por acá tengo estas propagaciones de crispate por hoja miren esta es una como no sé si es múltiple o crestada pero está muy bonita y acá está otra estas me las traje para acá porque están batallando mucho con el calor ahí arriba entonces me la traje para acá y aquí están creciendo muy lindas mmm y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy tengo pelos de loca una disculpa y uñas de loca también ya mañana no sé si si este vídeo va a quedar así único o lo voy a juntar con lo de mañana porque les digo que mañana hay cositas que hacer con Alesa queremos hacer unas galletitas queremos hacer más bombitas de baño queremos pintar este le compré unos libros muy bonitos a Alesa en en prichos miren no sabe solo le di uno se los voy dando este racionados porque pues para que tenga algo nuevo de repente básicamente son estos dice que son de tres a cuatro años y hay otro más que por ahí lo traías es el que le di pero lo que me gustó mucho para los que tienen niños chiquitos es que están los dibujos bien grandes y trae aquí el dibujo coloreado para que sepan de qué color deben deben pintarlos y me encantó porque tiene hoja gruesa y los dibujos están brutos para pintar con con acuarela o sea con pincel la vez pasada le compré unos unas pinturitas para pincel y le encantan le encantan entonces por eso le compré estos son tres es como una colección y este princesa porque últimamente ama las princesas y también tiene los los dibujos grandes miren están padres entonces les digo se los doy racionados me gusta también que tienen pastas como duritas y plastificadas o sea le duran mucho más a lesa le encanta pintar le encantan los colores y yo siempre le compro colores porque yo tengo una obsesión con las plumas marcadores y colores que ya les enseñaré en mi colección y a lesa está igual le encantan colores y yo le compro porque los cuida los tiene en estuche y los cuida bastante mañana les enseño esta cañona cuida mucho sus colores y por eso le compro cuadernitos aparte de que le gusta mucho pintar entonces me gusta darle cositas así que que le gusten y estos libritos costaron 22 pesos en brichos o sea si tienen niños que les guste pintar de verdad valen mucho la pena están muy bonitos son de muy buena calidad les digo que están plastificados este y están muy padres tanto para crayola para lápiz de madera y también para acuarela y así porque tiene las hojas gruesas entonces funcionan súper bien y bueno esto lo voy a guardar para que no los vea y pues nada sin más sin más por el momento pues nos vemos en el vlog de mañana si Dios quiere cuídense mucho bye buenas noches chau 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 ¡Gracias!